Siento poder escribir esta carta Aunque sobran las palabras Para saber cómo está Tan solo quiero Amanecer contigo al alba Aunque me duela la distancia Y me mate la ansiedad Tan solo quiero Ser aire pa' rozar tu pelo Hay que manejar mi velero Hay loco junto frente al mar Tan solo quiero Ser aire pa' rozar tu pelo Y que manejar mi velero Los dos juntitos al mar He soñado tantas veces con tu cuerpo Y no veo el momento De poder explorar tu piel Puedo tenerlo todo Y a la vez no tener nada Porque sin tu cariño A mí me duele, me hiera el alma Te equivocaste que nunca respondes Te busco a la calle Pero tú te escondes Pero a mí me duele Que huyas de mí Y dime amor Si ando por la ventana Allá afuera está lloviendo Cada gota un suspiro De tu aliento Por la noche cuando duermo Yo solito me desvelo Siempre llamándote en sueño Me despierto y tú no estás Si yo no te tengo cerca Se me escoge el corazón Paseando por Sevilla Ahora nada de color Y dime amor ¿Qué quieres de mí? Decídete yo Y no me hagas sufrir Tan solo quiero Ser aire pa' rozar tu pelo Hay que manejar en mi velero Hay los dos juntos frente al mar Tan solo quiero Ser aire pa' rozar tu pelo Y que manejar en mi velero Los dos juntitos al mar Siento poder escribir esta carta Aunque sobran las palabras Para saber cómo estás Tan solo quiero Amanecer contigo al alba Aunque me duela la distancia Y me mate la ansiedad Dímelo yo soy Con Triana de Alba El niño Pérez Lo bueno está por llegar Calita del sol